Hola amigos, hoy vamos a cómo descargar, cómo mejorar tus vídeos. Necesitáis el Acantasia. Lo que tenéis que hacer es entrar al Acantasia y luego os creáis lo que dicen. Acantasia no podéis entrar porque luego me se va a ir. Son mentiras, mira cómo voy a entrar. Y no me sabe nada el Acantasia. ¿Cuánto se sigue grabando? Mira, muy bien, ya. Y a los que estén así, les digo que salgan a la mierda. Vale, el Acantasia. Yo ahora me voy a ir en el Acantasia. Aquí te sale esto. Esto. ¡Esto! Vale, para grabar, para grabar tu voz, para grabar la pantalla de donde se va grabando la hora, para grabar tu voz. Para, pues, no sé qué, esto nunca lo he visto. Bueno, miradlo. No, vale. Eh, vale, cuando traigo a ver, será grabar bien. Vale, eso no existía, ¿vale? Eso no lo toquéis. Si tenéis el programa, lo podéis tocar. Pero yo no tengo ni idea. No lo podéis decir, no es una función que yo no tengo ni idea. Vale, en el Acantasia. En el Acantasia, perdón. El... Yo tengo el tu foro. Vale. Lo hice aquí. Si tenéis, va a grabar, para... Ah, yo lo voy a ver aquí. Que están los que tengo grabados. Si ahora me voy a... El... Aquí, el 4. Y el 4 lo doy aquí. Y tenemos un tutorial. Que lo... Que hice. Que voy a subir ahora. Para como... Yo voy a poner aquí HD. Después HD. Y ya está. Y ahora... Ya está. Vale, HD. Esto es un HD. Está muy nervioso y todo. Vale. Vale. Ahora. He hecho un video que yo sé que es... ¡Terrorífico! Vale. Y ya está. Ahora, tenemos que hacer lecitos... Ah... Vale. Esto es lo que me dejo. Y lo tenéis que iros ahora. Es una... Teorífico. Y ahora lo tenéis que ir ahora. En serio. Ah, le voy a decir. Este es... Los emuladores. Yo no me meto nada. Imagínate. Te voy a decir. Este no es... Este no es... Este también. Porque imagínate. Esto es para ocultar algo. Que no quiero ver la gente. Pues mira. Voy a ver. ¿Ves? ¿Ves? Este es... Este es un burrito que tengo yo. Entre mis manos. Este es una letra. Vale. Vale. Aquí yo voy a hacer esto. Que voy a marcar el cuadro. Y... Ahí. ¿Vale? Vale. Okey. 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 Perfetto. Excelent. Está excelent. Bien. Okey. Ahí 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 Este lo voy a quitar Y lo voy a borrar, vale, eso ya está Vale, ahora Lo vais a Vale, ya está Ahora, tenéis Esto lo voy encuadernado bien Para encajar Que los bordes son negros Que tenía antes Lo voy a ver, encajar Si no habéis hecho eso Siempre le doy YouTube Encajar Encajar Y no ya funciona, lo es A ver como lo he dado yo Vale, ahora seguimos Imaginaos, si lo quieres bajar un poquito, vale Para cuando tengáis aquí Páginate, yo me voy aquí Y le cojo el salón y la pongo aquí Y ya está Y luego Esto es para bajar un poco la voz Y para que se pueda Lo voy probando Esto Ah, esto es Esto es para poner eso que se te aparezca así Que yo no lo voy a hacer Y esto Esto es Esto es Esto es No tengo ni idea Esto es No tengo ni idea Vamos a pasar Las letras Para poner letras Para poner algo aquí No tengo ni idea tampoco Te voy a decir Esto que es Esto es para grabar Esto No tengo ni idea Esto tampoco Esto Esto es Esto sí Esto no tengo ni idea Esto no tengo ni idea Y eso no tengo ni idea Es que no tengo nada de idea A ver, lo voy a estar aquí Para guardar Lo voy a estar aquí Y ahora O sea Mentira Lo voy a poner aquí ¿Vale? Formato ¿Qué formato era? Este Formato este Vale Vamos a acertar En qué formato Un ¿No? ¿En qué formato? ¿Qué formato lo que de? Pues yo voy a poner que yo que soy yo y no tengo esto yo soy en este formato formato mp4 vale, voy a dejarlo en formato este y crear vale, si este no, este lo veis aquí, sonido mp4 lo veis aquí, que es formato mp4 lo veis ahí, no entonces este paten formato, vale este, si no tienes este, no tienes nada lo dejamos yo lo voy a dejar aquí, que nunca lo he hecho y luego le doy click y veis la atención que tengas porque yo lo voy a dejar como está vale, seguimos aquí aquí lo voy a dejar yo lo que sea, lo voy a dejar a ver, aquí a mi vale, aquí está el burrice mensaje me quitará muerto en mundos no, esto lo voy a dejar eh, claro esto, esto es muy importante esto es muy importante tiene un burrice que esto con lo lo voy a dejar 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 esto es, está no venido está no venido lo voy a dejar y luego, aquí en la blanquilla, si queréis pueden ser de estos colores pero vamos a poner blanco lo voy a dejar y si queréis poner esto que esto es un teléfono es para poner el fondo de esto es que vamos a ver, vamos a ponerlo esto para ponerlo y esto para ponerlo A ver, ya está aquí Esto es el logo de... Y tengo el logo Vale, yo tengo mi logo Lo tengo en mi canal No, lo tengo en mi No, lo tengo en mi Página web Mi página web Y ahora es Al logo de aquí Y esto es mi Cuidador a donde digas Esto ya hay Ahí Y ahora que ves Ahí subimos Ahí, y lo vemos ahí Esto es para los lados Centro, aquí, aquí Y ya está Vale, ya tienes tu logo Y luego lo ves Siguiente Siguiente Yo voy a dejar el nombre Y ya está Esperáis, 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 esperáis Hasta que esta barrita Que esta barrita estén ya Si nos pide algo Yo voy a dar al mismo Voy a pasarla Para que luego Cuando tengamos Ya está completa Y no tenemos que esperar tanto Vale, seguimos Cuando ya los haya Ya Puesto en 100 Todo Y ahora aquí un pequeño boletín Que diga el tamaño 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 De producido con Cantacia ¿Cuántas dudas? ¿Alguien o no? ¿Cuántos gigas? ¿Cuántos gigas de Su cantacia? ¿Cuántos de estos? Vale, veis Finalizar Y luego Y pues Le voy a Le quitaré No Ya Lo que venís que hacer es Iros A A A A Imagínate Lo vamos Pero Si me dice A ver Vamos 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 Ahí Vale Le dais ahí Le dais aquí A vuestro A vuestro A vuestro canal O que se Yo Lo veis aquí Se veis aquí Se veis aquí Se veis aquí Ahí Esto me voy a Concarga 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 Unos Recomendables Se veis aquí Y Buscáis Uy Uy Esperad un momento Y Veis Un Para Podreta Raíces Si Ahora Vamos a mirarlo Para Pener antes Putos O A triple E E E E Esto no está Vale Es aquí Y Y luego lo publicáis Ahí Vale Ya está Adiós Chicos Ya está Luego P X Como O Y y